Con puestos de control, constantes patrullajes y contacto directo con la comunidad, se viene realizando campañas de sensibilización en contra del hurto a residencias y en especial a motocicletas, debido al aumento que se viene presentando de este delito en el municipio. Yo soy Patria, buenos días. Soy el Teniente José Guevara, Comandante de la Estación de Policía del municipio de Guatapé. En el día de hoy estamos realizando unas campañas de prevención mediante un puesto de control, entregándoles recomendaciones de seguridad a los turistas y a los locales, a los turistas a que no pierdan de vista sus elementos personales y no dar lugar a que los delincuentes se apropien de ellas. Y a los locales, recordarles utilizar siempre parqueaderos municipales o privados, al igual que sus viviendas, para que guarden sus motocicletas, con el fin de no ser víctimas de hurtos. Podemos agotar todas las medidas de seguridad para este flagelo, utilizando candados, en las llantas, en los discos del freno, al igual que informar a las autoridades competentes la presencia de personas sospechosas que quieran cometer delitos o comportamientos contrarios a la convivencia. Recuerde, la seguridad empieza desde casa.